Nacional de Tango con sede en Salto y en este caso estamos con una pareja muy particular la señora de Venado Tuerto y el señor de Ecuador Sí, soy nacido en Quito, Ecuador el tango me rompió el corazón y vivo en Buenos Aires ¿Qué ha hecho que ustedes estén bailando juntos? que estén recorriendo las diferentes pistas del país y que hoy se sitúen aquí mismo en Salto Sí, los dos que nos vimos en Buenos Aires y melongueamos nos conocimos ahí bailando y empezamos a hacer una carrera como bailarines y compitiendo y ya tenemos algunos campeonatos ganados también y aquí estamos en Salto, en este hermoso Festival de Salto que es precioso, es una organización divina y bueno, de acá estamos ¿Qué les parece la propuesta de haber sacado el tango a las calles? Me parece excelente yo creo que esa propuesta ayuda para que más gente vea verdaderamente diferentes tipos de tango como tango escenario o tango de pista y se den cuenta y se enamoren como yo me enamoré del tango ¿Es como retrotraerse a otra época o lo que se vive? Ustedes están en Capital, en las calles de Santelmo Sí, cuando estás en la melonga es como retrotraerse a otra época realmente la melonga todavía conserva ese clima de lo que era antes los bailes porque todavía está vigente el cabeceo hay bailes que son muy tradicionales en Buenos Aires donde están las mujeres y se sientan de un lado los varones de otro realmente es precioso y hay bailes también muy modernas donde bailan chicos jóvenes en zapatillas eso es lo lindo que el abanico se abrió muchísimo Tango dejó de ser caratulado para la gente grande como se decía antes y ahora pasó a ser de todas las generaciones como siempre fue realmente Sí, el tango es de todas las generaciones y de todo el mundo ahora ¿Y de todo el mundo? Encuentras tango en Ecuador donde yo soy y en todas partes de las capitales del mundo siempre vas a encontrar tango Yo digo a mucha gente cuando aprenden a hablar tango no solo estás aprendiendo una danza estás aprendiendo una cultura que te va a ver puertas en todo el mundo Me falta decir che y ya somos argentinos que los de Che Muchísimas gracias A ustedes, gracias